Yo digo mucho en estas apenas primeras semanas que llevo en el cargo que este, por suerte o por desgracia, no es un tiempo de resignación y no es un tiempo de continuidad. Cada día tenemos indicios, cada día tenemos señales de la gravedad, de la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos hoy. Son la sequía que golpea a nuestro país y la crisis del modelo agrario y alimentario en Europa. Pero cada semana tenemos un indicio nuevo. La crisis ecosocial que nos acecha, que ya se manifiesta en nuestro presente, requiere de un esfuerzo, de una ambición, de un compromiso, de una naturaleza histórica y que va a medir el desempeño de nuestra generación. Es el reto por el que se medirá si estuvimos a la altura de nuestros compromisos o no. Yo he manifestado en esa reunión y en otros foros que, desde luego, si hay una razón por la que yo estoy aquí, es para intentar precisamente llevar ese compromiso hacia adelante, para poner toda la energía y todo el compromiso del Gobierno para desarrollar una nueva generación de derechos sociales que reinvente el modelo de bienestar en este país y en el continente. Creo firmemente que no habrá transición ecológica, que no habrá un futuro democrático si no somos capaces de reinventar un sistema de bienestar universal que mida su éxito y su valía por la situación y los derechos de, precisamente, de quienes son más vulnerables ante los cambios que se avecinan. Pero también he expresado que todo ese compromiso y toda esa voluntad se harán pequeños y serán incapaces si la sociedad no se hace presente. Necesitamos un diálogo civil, necesitamos unas organizaciones de la sociedad civil vigorosas, firmes, rotundas, que presionen la acción del Gobierno, que manifiesten lo que ya son consensos sociales en nuestro país, que empujen la agenda de los derechos hasta hacer que se hagan inevitables e irreversibles. ¡Gracias!